¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo se os traigo un nuevo video de Free Fire chicos? En el video de hoy hablaremos un poco sobre lo que serían las nuevas novedades que estarán llegando en la próxima actualización Recuerden, la próxima actualización llega el 8 de junio, o sea el martes chicos Veremos las cosas que podrían estar llegando Y veremos los trajes de revolución chicos, que ya los podemos ver a ver como serían, ¿vale? Y miramos cual es el que más está más chetadito Entonces pues nada, sin más preámbulos no olviden suscribirse, denle su like, gracias por todo el apoyo crack Se los agradecería un montón de corazón, recuerden que es totalmente gratis Y a mí me ayudarían un montón, ¿vale? Entonces pues nada, sin más preámbulos, los amo y nos vemos en un próximo viejito Hasta la próxima, bye, bye Vale chicos, en primer lugar tendríamos los trajes de revolución 3.0 Ayer les traje lo que sería este evento y hoy les traigo ya los trajes que los podemos ver un poco Por acá tendríamos el rojo del fénix y el del tigre blanco chicos Ahí pueden estar viendo sus partes respectivas Ahí vemos la camisa, el pantalón del traje de tigre blanco chicos Este tapabocas que la verdad está genial, el pelo no me agrada del todo, ¿vale? Y por el lado izquierdo vemos a lo que sería el traje de fénix chicos O bueno, el pájaro rojo, como lo quieran llamar Que bueno, esa skin femenina es la única que hay Que bueno, está bastante casual No sé ustedes qué opinan al respecto chicos ¿Cuál de las dos les va gustando más hasta el momento? Déjamelo saber en los comentarios Estos serían los dos principales Y después llegarían los otros dos chicos Que acá tenemos dragón azul Y tendríamos tortuga negra, ¿vale? Chicos recuerden, este traje tortuga negra El del lado derecho, verde Sería el que estaría regalando ya 100% oficial Chicos, Garena ya dio por ahí un comunicado Que este sería el traje que podría estar llegando gratis, ¿vale? Totalmente gratis Tal vez recogiendo y jugando con algunos tokens Pero bueno, estos serían los trajes hasta el momento A ver en los comentarios cuál te gusta más Este dragón azul está bueno chicos También el de tortuga negra Me gusta, me agrada Me gusta el pelo chicos Me gusta el pelo el de dragón azul La verdad El de tortuga también está bueno el pelo chicos No sé ustedes qué opinan al respecto Pero bueno, se ven cool los trajes Dejamos en los comentarios Cuál de estos cuatro es su traje favorito, crack Recuerden, esto podría estar dando inicio la otra semanita Esperemos a ver Hasta el 26 estaría acabando este evento Entonces ya queda Esperar cuáles serán los eventos oficiales, ¿vale? Vale parceros, la otra novedad sería la próxima arma royal Que podría estar llegando No sé si será esta 100% Recuerden que aún falta la Kar 98 por llegar Que aún no sale en el juego, ¿vale? Entonces podría ser entre este y la Kar 98 chicos De pronto el lunes tendrán un video más relacionado con este tema Entonces esperenlo a ver qué tal Porque la verdad no tengo aún ni idea qué podría ser Cuál podría ser chicos Ni siquiera los atributos Entonces esta es la gran candidata hasta el momento, ¿vale? Vale parceros Y es que ya como muchos sabrán En la agenda semanal El día martes estaría llegando objeto de colaboración, ¿vale? En la región de Brasil Se filtró que llegaría alguna de estas dos skins Creo que el amarillo no recuerdo muy bien chicos Pero bueno, déjame en los comentarios Cuál de estos dos crees que va a llegar Y pues ya sería un hecho De que la skin que va a llegar Sería la colaboración de McLaren chicos Que estaría dando inicio acá en el juego No sé ustedes qué opinan al respecto Como les digo Cuál de estos carros les gusta más En Brasil llegó por medio de evento de recarga chicos, ¿vale? Si recargabas 500 diamantes Te podrían estar dando alguna de estas skins Déjame saber en los comentarios ¿Pero crees que llegará igual? ¿O será algún evento con diamantes, vale? Vale parceros Por otro lado tendríamos Lo que sería la luz royal de oro Que por acá podemos ver Cómo sería este traje chicos En lo personal dije que estaba feo Pero no, no está feo Está bastante espectacular Me gustó bastante chicos El tema de esas gafitas así me agrada bastante Me gusta el pelo chicos La verdad es que estaba bastante cool chicos Déjame saber en los comentarios Qué opinas sobre este traje El tema del pecho se ve también muy bueno chicos La verdad Los pantalones no están del todo mal Bueno, ya los zapaticos ahí bastante flojos Pero bueno, el tema de las gafas con el micrófono Y el pelo me agrada mucho chicos La verdad me agrada mucho este traje Esperemos a que salga el día martes Recuerden como luz royal de oro Y en la versión femenina chicos Que seguramente lleguen toques de Free Fire O de FF Pues estaría llegando este traje, ¿vale? ¿Qué les pareció los trajes de oro royal? ¿Les gustó o no? Vale chicos, si es que tendríamos diferentes ítems Con la nueva actualización Por ejemplo, esta chancla Que bueno, la verdad nunca antes vista chicos No pensé que fuera la meter una chancla Pero bueno, está genial Parece ser que va a ser arma emelec No sé si será alguna skin de algún De algún arma que tenemos actualmente O será nueva skin O será nueva arma, ¿no? Dejame en los comentarios Qué opinas sobre esta chancla Que la verdad muchos la subestiman Pero es el arma más letal por las madres, ¿vale? Yo lo sufrí la verdad Yo lo sufrí Entonces, pues nada chicos Este sería el primer ítem Que estaría llegando a Free Fire En la próxima actualización ¿Qué opinan? Después estaría llegando esta skin De la ala delta Chicos, muchos pensaron que iba a ser la nueva mascota Hasta yo les traigo un video Pensando que era la nueva mascota Pero no Es un ala delta chicos Es la skin del ala delta Que bueno, lo personal sé bastante cool Aunque yo no uso el ala delta mucho Pero bueno A los amantes del ala delta Pues ahí tienen esta nueva skin Que podría estar llegando al juego Chicos Sinceramente no sé cómo llegue De pronto el medio En modo de recarga Chicos recargan No van a poder obtener la skin Como les digo No sé, ¿vale? Y por otro lado También estaría llegando a skin de la Oz O no sé ustedes Como le llamarán en su tierra Pero bueno Acá estaría llegando la Oz Que bueno Lo personal está bastante cool Sé un poco grande Para mi gusto No sé ustedes qué opinan al respecto Pero bueno Déjame estar en los comentarios ¿Qué opinas sobre esta Oz? ¿La usas o lo? Vale chicos Es que habrá cambio de balance En los siguientes personajes Tenemos a Paloma Laura y Clu Paloma Simplemente va a tener El mismo porcentaje De balas Que puedas cargar en la mochila Pero vas a poder usarlas Con cualquiera ¿Vale? A R, C, M, G O escopeta ¿Vale? Ya lo veremos en la actualización Y a Laura le suben Un 5% más la precisión Recuerden que actualmente Están 30 al máximo Entonces pues bueno No está de todo el mal A Clu No sé sinceramente Pero bueno Ya el martes llega la actualización Ya veremos Otra opción Que también estaría llegando Chicos En salas personalizadas Podrías habilitar la opción De dispararle a tus compañeros Que bueno Para trollear un poco Estaría bien Los de ustedes que opinen Respecto a esta idea Que Garena plantea De poder dispararle En salas personalizadas A sus propios amigos ¿Vale? Recuerden chicos Hasta el momento Solo es en salas personalizadas Pero bueno Por acá vemos Como sería el modo de creativo Chicos Podríamos poner absolutamente Lo que quisiéramos Ya veremos ese modo Más adelante Que bueno La verdad está bastante cool También tendríamos Nuevos rangos En lo que sería Duelo de escuadras De clasificatoria Recuerden que ahorita Con la actualización Se actualiza De este modo Entonces todos los que Estábamos en heroico Bajaremos a plata ¿Vale? O oro Algo así Por acá vemos Lo que sería el premio Que sería esta M10 dorada Chicos Y nada Les digo Habrá Gran maestro 1 Gran maestro 2 Y gran maestro 3 Seguramente Todo esto sea Para los primeros Top 100 Entonces pues bueno Estas serían las novedades Hasta el momento Chicos Déjame en los comentarios ¿Qué opinas? ¿Cuál te gustó más? Y pues nada No olviden suscribirse Dejen su like Gracias por todo el apoyo Gracias Se los agradecería Un montón de corazón Recuerden que es totalmente gratis Y a mí me va a llegar Un montón ¿Vale? Entonces pues nada Nos vemos en el próximo videito Hasta la próxima Bye Bye